El diabetólogo Antonio Somarriba recomienda que en esta época de Semana Santa los pacientes diabéticos deben de cuidar la alimentación teniendo precaución con lo que van a consumir. Pero que tienen que tener mucha precaución para que no haya más complicaciones después de Semana Santa, por decirlo así, recordar que hay que evitar aquellas bebidas que contienen azúcar, las que son gaseosas, los refrescos que son endulzados con azúcar, los sorbetes, todo aquello de que evidentemente al ser llevado a la boca tengan azúcar. Evitar las comidas que sean demasiado abundantes, ¿para qué? Para disminuir entonces el estado de obesidad, el estado de sobrepeso, disminuir los lípidos en sangre y que coman lo que hemos recomendado siempre. Lo que tenemos en la casa que son los carbohidratos complejos, el arroz, los frijoles, la tortilla, pueden comer todo tipo de verduras, el pescado pueden comer, los mariscos incluso, el pollo, los frijoles, pero de una manera ordenada. Pues no, por el hecho de estar en vacaciones no significa vacaciones en cuanto a la enfermedad que uno padece, sino que más bien tiene que cuidarse más para evitar complicaciones. Esto también es válido también para los pacientes que son hipertensos, para los pacientes que son cardiópatas. Asimismo insta a no exponerse a la radiación solar para evitar el golpe de calor. Que busquen lugares que tengan sombra para evitar un golpe de calor. Y aquellos pacientes diabéticos que van a ir a la playa, que ni se les ocurra irse a andar ahí descalzos, que anden siempre sus sandalias, sus chinelas. Porque como la diabetes tiene como complicación una neuropatía, la planta de los pies a veces no va a sentir el calor del sol y a lo mejor la arena está hipercaliente y él no la siente. O bien puede encontrarse con restos de botella, que se yo, vidrio o agujita y él no se va a dar cuenta. Por lo tanto, el mejor consejo para andar caminando en la playa es que nunca anden descalzos, sino que siempre anden con su protección, es decir, sus sandalias o sus chinelas. Noticias 12, Darlen Tellez.